Mujer fue agredida, pero por su estado se negó a recibir atención médica. Los bomberos voluntarios acudieron a una llamada de auxilio informándoles que en la colonia Brisas del Jumay se encontraba una mujer la cual había sido agredida y sangraba del rostro. Destacaron una de sus unidades y al llegar al lugar constataron que se trataba de Wendy Paola Jiménez González de 29 años, quien se encontraba casi desmayada, sin embargo, tenía aliento etílico, por lo que la trasladaron a la emergencia del Hospital Nacional presentando golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo y rostro. Los bomberos la dejaron en dicho nosocomio, sin embargo, al reaccionar y darse cuenta dónde estaba la mujer empezó a maltratar al personal del hospital y salió ya que no quería recibir atención médica. Para los T21, Los Chapines y el Mundo, no diga la paz. ¡Gracias!